Y aquí Uy, véalo Me está stalkeando desde el cielo A ver Aquí tengo todas las potis Venga Ay, no llega Uy, sí, sí llegó Uy, qué vergazo Tome Tome, lo digo Ay, con los meteoros Para romperle postura Hay otro Hay otro Yo creo que no le puedo ganar a los dos Ay, me envenenó A ver, otro trae, otro trae Quiero Más que queda aquí Es el kit Entonces Dejen tocar a Niko Que no se puede intervenir Básicamente Uy, se los come a todos Y yo me comí esas No Ay, madre Me comí esas Es un top Muy Muy pollillo De dónde sale la otra gárbola Perdí las runas Sí, verdad Me vas a agarrar Eran como 30 mil Claro Sí, claro Se la va a agarrar Sí, es que se la hace Se la va a agarrar Sí, sí, sí Sí Bueno, creo que me eché da poti muy antes Me quedé pegado en una piedra ¡Odíste! ¡No, no, no, no! ¡Venelo, venelo! ¡Uy! Lo tenía atrás ¡No! ¡Más de dos mil años para que se echara la poti! ¡No, no, no, no! ¡Moriste! ¡Sí! Muy bien. Satisfecho. No era lo que esperaba, pero... A ver... Hay algo por aquí interesante. Estos unos salieron a $62,000. Estoy ya prácticamente para subir a otro nivel. Uy, qué susto. Pensé que me iba a ir al agua. Bueno. Lo logramos. Ahora sí. Bueno, no puedo subir de nivel. Bueno, subía a un... A un pringuecito a subir de nivel. Inventario. Y ahí está el nivel. ¿Cuánto jugo para subir de nivel? Sí, como $10,000. Una. Y ya con eso tengo los 18 de... 18, ¿no? Sí. Los 18 de... De destreza. Por ende... Equipment. Ya la cartana... Messi, 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 Messi. Un... 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 Eh... Vamos. Primero que nada antes de iniciar... El evento, bueno, sí, la metiendo la luna negra. Vamos a ver, bueno, a mejorar primero el... La fuerza es la que rompe postura. Ah, hola. Mi examinación es completa. Aquí está el cero de cero. Ahora tengo una buena idea de quien ha hecho la ruta en la bleda. La persona que ha registrado la night de los negros, la princesa Rani. Una de las hijos nacido a King Consul Radigan y a su primera esposa, Ranala. Demigod y hermosa a General Radan y a Praetor Raikard. Ella fue el nombre que descubrí en la imprimencia. De verdad, tienes mis gracias. Pero si me hubiera tan tan honesto, me gustaría preguntar algo más de ti. Si Rani realmente es la persona que ha plotado esa noche, la noche, entonces ella debería dar la marca de la muerte destinada a la muerte de algún lugar en su cuerpo. Me gustaría que te pregúes a mí. Y luego todo se quedará tan claro. Tengo las respuestas que he encontrado durante tanto tiempo. a ver vamos a spirit tuning the wing past the round table the howling and wailing of spirits in fear of the curse i can even hear the repulsive twisted malice in itself you should keep your distance i know you're strong but please hay un herrero que vende piedras de porja solvia para subir el arma a más cuatro y más cinco a cachetto eeeeh aquí está mímica solo un level le pude subir ah es que no tengo más runas para empezar se arregla fácil me meto esto por el parking ah ah y me va a meter me va a meterme saltos ah 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 no se ah 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 ya lo vi, ya lo vi vamos a usar el Mimmy y vamos a mejorar la Katana somber tengo somber smith and stone será que las 10 y ya saqué al Bending? no me cago en la verga esas son las que ocupo para mejorarnos ah no, pero vea, aquí ven si, 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 si no te cuesta necesitas el rodamiento de campana de piedra sombería para comparar ah, es que esas son ah, es que todas son somber no te veo, no te veo, no te veo a ver cuál es la que ocupo para mejorar a ver a ver, si, si, aquí está traca 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 uuuuuh uuuuuh más siete perro necesitas una de cada una uuuuh potente, ah entonces y esta también y esta también, bueno, tiene sangrado si, por ser Katana bueno creo que nuestra misión fue satisfactoria mejores las armitas con esas siete ya puede acabar el juego jajaja este pero quiero ir a hacer eso de la luna negra para donde hay que ir vea, es lo que tengo del mapa y esto ah, es un marcador que yo puse ya me acuerdo, ya me acuerdo con esto ya me puedo espirronear el juego a la izquierda superior del yurna ehhh ehhh izquierda superior y cual busco esa de toda la izquierda esta de aquí yurna lakeshore si ok 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 ya vamos ya, ya volvemos con la cámara a ver y... bueno, de hecho aquí things from ruins esa no esa no era una ruina que tenía como un puzzle busca una iglesia al fondo hay una pared invisible a la verga ahí mismo solo pasa corriendo ahí mismo, solo pasa corriendo ¿sabes? joder puta ignóralo, si no, dale se hubiera quedado escondido ok uy, mira hay uno ahí ehhh por aquí ajá ajá, ya me acordé este lugar sale sale uno de los Revenant esos bichejos que los odio por la puerta principal era corriendo todo hasta el final ok, ok no te volvemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí hasta el puro final vamos a ver vamos a ver aquí hasta el puro final que puta en todas mis partidas de mi primera parada para encontrar el herbero bueno jejeje que acachete ah, es este está tan amadísimo amigo ahora solo voy al fondo buscando el castillo oh, perdóname soy Eiji un viejo coche que no se retira así que aquí estoy aún 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 quieto si tal 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 oh he hizo el 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 No es una romper Me gusta explorar Bueno, hay runas doradas Uy, ya está mera ratosa Uh, madre, le metí sangrado rapidísimo Tres pichados ya le había metido sangrado No Hueputas ratas No las odio Huepson Hue 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 ¿Qué esperaba de la mejor katana del juego? Sí, está muy rota, la verdad. Carilla humano. Y... ¡Ded is! ¡Pichadra, aquí! ¡Ded is! Aquí tengo que explorar solo lo que es medio laberinto, la zona, ok, ok. Me gusta, me gusta explorarlo, la zona. El arma destaca más por la habilidad fuerte. Por... Por este, por el tajo este, sabrá ver. Por ese. Que tiene ataque mágico, creo. Sí. A ver, ya me leí un testing. Beta testing. Ahí está, la hija de puta. ¡Uuuh! ¡Cómo me este va, eh! Me va a matar esta puta mano. Venga. Me está sacando el dedo, la hija de puta. ¡Uuuh! ¡Mai! ¡Qué pichasamente! ¡Mai! Ese tajo se le llama, creo, viudas, porque pega un físico y un mágico con Rango Magic. Y el crea viudas. Está, está potente el nombre, la verdad. Así que... ¿Por qué me lo veía venir y igual lo hice? Estoy pendejo, la verdad. ¡Mai! De uno de esos, en PvP, mandé a alguien a un concierto de Michael Jackson. Está bueno, está bueno. ¡Y con el puta mano! Y no consume, hace mucho año y casi no consume mana. Me, me gusta, me gusta. hay otra puta mano ahí encima es su madre se va a meter ahí si les pego un tajo está muy rota está muy rota la carta demasiado bien ya ya no quiero matar manos no quiero matar dedos pero no dejan de salir las hijas de puta para sacarle provecho ocupas un objeto de otra misión pero será un poco más en el futuro cuando mates a cierto vos ok ok bueno ocupas dos pero uno de estos es difícil de conseguir porque puede muchos padres se puede perder si acabas la misión andaron negra ok dos tajos cargados levantarse a la mano cuida hace una mano ahí y dale hija de puta y dale pero te dará el nombre de ambos por si te interesa investigarlos el que te puede quedar es un llamado fragmento de Alexander y el otro, el difícil es escorpión mágico y que son talismanes o son algo de equipamiento armadura o algo talismanes, ok bueno, ahorita busco los busco en Gulu Gulu para ver donde están ubicados o como conseguirlos la idea mía es intentar sacar el 100% del juego la armadura de Roger bueno, pero Roger todavía no se ha muerto, el pendaze contra gracia el 100%, bueno lo más que se pueda el 100% porque sacarle el 100% yo sé que es bastante complicado intentar sacarle lo más que se pueda más que digamos o sea, ya yo llevo no sé cuántas horas jugando al Elden Ring y de verdad creo que apenas voy como por la mitad si no es que menos tal vez un poquitico más aloe 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 come on jeez la verdad es que creo que este juego si sacarle como el 100% si es bastante complicado es como jugar Skyrim o sea el Skyrim el el Elder Scrolls es sumamente extenso es algo que usted siente que nunca se va a acabar le saqué el 100% pero me tomó unas 73 dólares sí, sí vean yo no sé cuánto llevo llevo jugando podría revisar digamos la playlist de YouTube a ver eh cuánto cuánto tiempo me sale pero ahorita llevo como 80 partes llevo en YouTube bueno ya no hay nada más oh no hay nada más no hay nada más qué y con son nuevos ¿Cuántas runas la dan? 130.000, es que dan 200 runas, todavía si eran más. Pero es que qué tedios estar liando los tesillos de puta. Joder puta, disparándome. Ah, que pichado me he metido en el aire. Ya tengo que tumultar un tos. A ver, rico. Ahora sí, hijo de puta. Ya está. No. 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 Ah, eso solo... Solo... ¡Buah! ¡Buah! Ok ¡A la madre! ¡Buah! ¡Puta! ¡Bien! ¡Buah! ¡Bien! ¡Vien! ¡Bien! 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 ¡Buah! ¡Suscríbete! 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 ¡Y de una espadilla! ¡Ay, ma... esto es ma... ¡Eres bichos! ¡Son duros! ¡Ay, ma... esto es ma... Tome, guardame esto. Ah, pero no son como los de... Ah, no, estos son más débiles. Ah, sí, sí. Bueno, es que la katana también está más mamada. Ya venía yo todo paniquín. No, 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 no. Tomemos... mirando la verdad es que a una amiga mía le vas a caer bien el Mimic no usa mana yo me voy a meter yo cuánto puedes a convocar al Mimic no puedo pasar me van a pasar la niebla ocupa vida no mana HP cost 660 como la mitad de la vida ocupa yo tengo como mil y resto 1200 y como la mitad de la vida voy al centro del lago para conocer a mi amiga a ver quién es tu amiga me va a matar allí empezando por mamón pégale 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 térmix Gracias.